Voy a hablar de lo que le ha pasado a mi amigo el Bobby, pero les voy a decir algo, esto es una historia muy parecida que han tenido muchas personas, sobre todo la gente gay, que siempre busca la manera de buscar amores y enamorarse en otro país, en nuestro país. Me diría, cuando tú tienes cierta edad y quieres tener un pepillo al lado, que es muy rico la carne fresca porque es mejor dar compota que echar bengue, pero a veces la compota sale tan cara. Pero esta historia del Bobby, el Bobby porque es una figura pública y se lo han, y ha salido. Otra persona sale más o menos con el mismo problema y no tiene la repercusión que tiene por el, no es el Bobby. Pero conozco de muchas historias muy parecidas, historias parecidas de gente que le pagan el viaje, que le hacen todos los trámites, llegan al aeropuerto a esperar a la persona, o la persona se va por otro lugar, o los recoge otra gente, nunca más tú lo ves, o llegas, te saludas, los recibes, esto y lo otro, y te dicen, bueno, después nos vemos. Yo te llamo, se montan en un carro y se van. Y tú dices, pero bueno, tú no vienes conmigo, tú no te vas conmigo a mi casa. No, 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 yo después te explico, después te digo. Caballero, miren, es muy duro cuando uno ha tenido esta visión de luchar la yuca de uno, como dice, lucha tu yuca está ahí, ¿no? Que tú te conviertas en la yuca. Hay mucha gente que se han convertido en la yuca por el simple hecho que le cuesta mucho trabajo tener una relación acá, o porque mucha gente también piensa que el hecho de tener cierta posición puedan tener o mantener a su lado a alguien. Señores, nadie se queda por nadie, y el amor es una cosa que es, la gente yo no sé si no lo han podido entender, y yo siempre lo he entendido porque yo siempre he tenido personas mayores, y siempre me he visto así, me he visto como en el, en la cosita rica que se quieren comer, y para comerte la cosita rica, tú tienes que darle de todo. Pasa, en las mujeres, en los hombres, para tú mantener una niña linda al lado tuyo, tú tienes que darle, ofrecerle y mantenerla en todo lo que puedas, porque si no, ¿de qué manera? O tener el pepillo lindo al lado tuyo, que la tenga grande o la tenga chiquita, sea buena cama o no, tenerla al lado tuyo no te va a costar, claro, ¿qué cuesta? ¿No te compras una cartera de Louis Vuitton en tanto? ¿No te compras un role en tanto? ¿Cuesta? Todo lo lindo y lo bueno, cuesta. Porque pueden haber muchos que te quiero, te amo, pero ya cuando tú entras en una posición, de que tienes que ir a Cuba, con la situación que hay, con las cosas, traer a un pepillo de Cuba. Hermano mío, mis hermanos queridos, dejen la paraferraria, dejen la bobería, que todo el mundo en Cuba está luchando su yuca, y es muy difícil, después que tú luchaste la tuya, te conviertas en la yuca. Yo no, yo sí, yo nunca he ido a Cuba, yo nunca he sido de los que he ido a Cuba a buscar a alguien, a mí se me han dado, se me han presentado, he comido, he partido, muchas gracias, buenas noches, te he dado un regalito, una cosita, pero ese amor te quiero. Teatro, ese teatro, ese teatro, yo fui parte de ese teatro. Ay, no, no, no puedo con tanto. Es bombi, para ti, mi hermano, desmaga la talla, olvídate de eso, vístete lindo como te vistes, como tú haces, como tú eres, que tú eres una persona próspera, tienes unos alejados muy lindos que te aman y te quieren, te respetan, y tú lo único que tienes que hacer, hermano mío, es salir. Al muchacho, que me da pena con él también, porque al final se quedó sin una gallina en los huevos de oro, y no tiene necesidad, a lo mejor te dice, no, yo no tengo necesidad, a mí no me hace falta que él me mantenga, yo no tengo que, por eso ser humillado, usted se brindó para lo humillara, hasta el punto que haya sido, si es que es verdad. ¿Quién te va a llevar a ti al República Dominicana? Bueno, tú no te lo puedes pagar, ni aunque tú humilles, ni aunque te pisoteen, que tú estás hablando. Aquí cada cual se busca la soca por su pescuezo, tú tienes que saber que tú fuiste parte de eso. No, porque me humilló, no, porque él me pisotea, a mí no me pisotea nadie por dinero. Sí, te pisoteas por dinero, no, tú mismo te pisoteaste, tú mismo te diste ese lugar. En el dado caso que el bombi te había pisoteado, que no es gente de eso, además, yo te voy a decir una cosa, para todos los cubanos, amantes de los pepillos en Cuba, Amantes de esos amores, que se enamoran y se pierden, porque encuentran el amor de verdad, y necesitan tener su pareja aquí, en los Estados Unidos, con ellos, viviendo un futuro, una vida. Más joven que tú, eso no va a pasar nunca. La gente joven tiene que vivir su tiempo. ¿Qué hace una persona de 50 años con un niño de 30? Hello, también tiene sus necesidades, y también tiene ganas de vivir, de bailar, de disfrutar, de salir, de conocer, de acostarse con gente, de conocer gente, porque tú lo hiciste. ¿Tú crees? ¿Tú crees que él no tiene ganas de hacer lo mismo? Pero a la vez tú crees que tú, con tu edad, puedas seguir ese ritmo que ya tú pasaste por esa época. ¿De verdad? Ojo con el detalle. Bombi, experiencia. Pasa página. Pasa página, tú, ¿sabes? A tu mundo, a tu cosa, a tu ricura. Ahí no pasa nada. Que más se perdía en la guerra, ¿ok? Obviate de eso. Bombi. Mira, aquí hay cosas mejores, viejo. Cosas más ricas, quiero. Búscatelo a un pepillo un fin de semana ya. Total, te lo puedes dejar para donde quieras. ¿Te gustan los pepillos? Te entiendo, te lo comprendo, te lo asimilo, te... Pero búscatelo aquí. A Cuba. A HUD. Paguete. Víctor de compras cosas y en los cosas veas. Póles, resolves el problema. Llevas ahora, lleva después. Llevas el otro mes, lleva el otro mes, te vas a salir en el tanto dinero. Porque además, ¿quién te garantiza que no está comiendo allá? ¿Quién te garantiza que no está comiendo allá? ¿Quién? Entonces ese amor, esa cosa, no. El amor tiene que estar del lado acá. Vamos a pensar de otra manera. Te aseguro que si tú y yo nos vamos de viaje para algún otro lugar, si yo estuviera a sostener, nos vamos para otro lugar, acabamos. Y miramos felices y contentos. Sin tener que cargar para nadie, solamente llevamos lo de nosotros. La pasamos chévere, comemos, disfrutamos, nos divertimos, jangueamos, paseamos, nos emborrachamos y con la misma, miramos para Miami así mismo. Hay los, Miami. Hay los, Miami. Analizzi piensa y ponte tu parte.